...de imágenes de cómo fueron siendo liberadas a la prensa sobre esta captura o recaptura de Joaquín del Chapo Guzmán. Octavo día del primer mes de 2016. El presidente Enrique Peña Nieto escribía en su cuenta de Twitter, Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Así comenzaba el furor en México y el mundo, a casi seis meses cumplidos de que el capo más buscado, el Chapo Guzmán, escapara por segunda vez del penal de máxima seguridad del altiplano el 11 de julio de 2015. Las Fuerzas Armadas mexicanas lo habían capturado en su tierra sinaloense, en Los Mochis. Al poco tiempo del mensaje del presidente, empezó a circular la primer fotografía del Chapo Guzmán del día de hoy, después de su captura, en donde se le ve dentro de un auto usando una camiseta sin mangas muy sucia, con algunas raspaduras en el cuerpo y sin esposas. A su lado se ve sentado uno de sus capos, Iván El Cholo Gastelum. La siguiente fotografía revelada mostraba a Guzmán en lo que posiblemente es la habitación del Hotel Dux. El operativo de captura del Chapo se había dado cuando esta mañana, alrededor de las 4.30, cuando se enfrentaran elementos de la Marina Mexicana con criminales que los atacaban con armas de fuego desde una casa habitacional. Ahí se confiscaron ocho fusiles, una pistola, un lanzagranadas cargado, municiones, teléfonos celulares y dos autos blindados. Elementos de la Armada transportaron a Guzmán hasta el aeropuerto de Los Mochis, en donde se le ve cubierto con una especie de toalla blanca, mientras lo introducen a un jet del Estado mexicano. Minutos después salieron imágenes del operativo que habría paralizado al puerto sinaloense, en donde elementos de diferentes agencias del orden abarcaron calles, propiedades e incluso cloacas, por las cuales aparentemente el capo más buscado había huido de la casa en la que se enfrentaron los delincuentes a su cargo y los agentes del gobierno. Todo el mundo esperaba las declaraciones del gobierno mexicano en una conferencia de prensa anunciada para las 2.30 de la tarde y que se retrasó media hora. El presidente Peña Nieto finalmente salió a hablar a los medios en el Palacio Nacional. Los integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Pero sus palabras no aclararon ninguna duda, no respondieron a ninguna de las interrogantes sobre el caso. Se dedicó a felicitar y reconocer el trabajo en equipo de las Fuerzas de Inteligencia y Seguridad mexicanas. Finalmente, vimos una pieza más del rompecabezas de esta captura tan esperada con esta imagen del capo cuando lo meten a un vehículo con la cabeza cubierta. Las imágenes nos cuentan parte de la historia, pero las dudas continúan. ¿Cuál será el destino final del hombre más buscado del mundo? Y bueno, José, queremos informarles a los televidentes que estaban esperando que la conferencia de prensa empezara a las 10 de acá, a las 9 de México, pero una vez más se están retrasando con iniciar con el horario que había dado el gobierno mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto había pautado una hora específica para su declaración y 45 minutos después comenzó. Ya estamos más de 45 minutos más tarde de lo que las autoridades habían anunciado. Iban a hacer este anuncio también el traspaso o el traslado de Joaquín El Chapo Guzmán. Esperemos que sea Joaquín El Chapo Guzmán. Podría estar ocurriendo. Pónganle la pantalla completa para ver estas imágenes un poco mejor. Por favor, se haría el director eso. No vemos todavía mucho movimiento. Sí vimos felicidad a dos representantes del ejército pasarse por el frente de este helicóptero que según el coronel Pérez nos ha explicado es un MI-17 de fabricación. Bueno, ya sería rusa, pero este modelo fue creado inicialmente en la Unión Soviética. Este es un helicóptero ruso MI-17. Maves poderosísimas y donde al parecer será transportado el famosísimo y desgraciadamente celebre Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos viendo cómo están abriendo la puerta. Ya hay elementos del ejército dentro de él. Ellos ya están esperando, están en posición. Algo va a pasar. Algo va a pasar y vamos a verlo aquí en vivo a través de la cadena Telemundo. Ahí vemos ya algún movimiento en este helicóptero de la Marina Mexicana que está justo en las afueras del hangar del PGR en el aeropuerto internacional del Distrito Federal. Raúl Torres, no sé si nos escucha. Raúl Torres está, como siempre, dando la noticia de primera mano, experimentado, corresponsal de Telemundo México. Raúl, ¿me escuchas? Así es, José, estamos aquí a la espera de que se dé ya la presentación de Joaquín El Chapo Guzmán. Una persona de aquí, suponemos que de la oficina de comunicación de la Secretaría de Gobernación Salud, que habrá primero el mensaje por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oslochón. Lo que nos hace suponer en este momento que no habrá preguntas por parte de la prensa, no habrá respuestas para la prensa, es lo más probable que solamente se dé este mensaje. Y una vez que haya concluido, se dará entonces la salida de Joaquín El Chapo Guzmán para que aborde el helicóptero que teníamos ahí en la toma. Lo que se ha dicho ya es que efectivamente será enviado al penal del altiplano, al penal número uno de máxima seguridad. Y bueno, eso será así porque es una decisión que tiene el propio gobierno. Pero por otro lado, lo que se ve que es una suerte de mensaje, ¿no? Un mensaje político. Un mensaje de decir, bueno, de ahí se escapó y de ahí lo volvemos a enviar. Lo que no sabemos, por supuesto, en este momento es en qué zona del penal del altiplano se ha enviado El Chapo Guzmán. Suponemos que no va a ser enviado otra vez a la parte más baja. No, que sea por lo menos el segundo piso, Raúl, hombre. Que sea por lo menos el segundo piso para que el muchacho tenga alguna dificultad, hombre. Así es, José, pero dado el poder y la capacidad financiera del cárcel de Sinaloa, bueno, no lo podemos saber porque en este punto hay que recordar que incluso la revista Forbes en su lista que hace cada año de los mayores millonarios del planeta, bueno, pues en algunas ediciones la revista Forbes lo ha puesto entre los primeros 100, eso debido a que calculan que tiene una fortuna superior a los mil millones de dólares. Y que esto además es humanidad, no es que nada más él sea millonario y sea delincuente, es en qué país él es millonario y es delincuente, que es lo que todavía es mucho más detrimental para nuestra sociedad, porque es un país donde, pues, impera la pobreza, donde los salarios son muy bajos, y claro que eso da una facilidad muchísimo más grande al soborno, sobre todo de alguien con ese poder, a quien no solo le tiene la tentación de aceptar el dinero, sino también le tiene miedo. Así es, felicidad, y no solamente eso, también hay que recordar que el cártel de Sinaloa, como otros cárteles criminales en el país, no solo se dedican a la producción y traseo de drogas, fundamentalmente a la cocaína en el sistema del cártel de Sinaloa, sino que también se dedican a otras ramas de la delincuencia organizada, como el tráfico de personas, la trata de personas, la piratería, en fin, el cobro de las extorsiones, los secuestros, y bueno, el Chapo Guzmán es uno de los, el líder del cártel más poderoso de México, y uno de los más poderosos del mundo, y además al propio Chapo Guzmán, a él se le adjudica parte, una parte de la violencia y de los asesinatos que se han vivido en los últimos años aquí en México. Y entonces, Raúl, mientras tenemos algún problema de transmisión, pero no lo suficiente para no continuar con esta transmisión especial de la cadena Telemundo, como vieron desde el primer momento, Telemundo primero con la noticia, primero con las imágenes de Joaquín el Chapo Guzmán en ese automóvil, primero con las imágenes de Joaquín el Chapo Guzmán, siendo trasladado a ese jet que lo llevaría a la capital mexicana, Raúl Torres, como siempre, primero de la cadena Telemundo, y Raúl, esperamos que, entonces, aunque las autoridades habían dicho que hace 45 minutos, no estarían dando alguna declaración, pasa el tiempo y no hay ninguna confirmación de nada. Así es, José, no sabemos qué es todavía lo que estaría esperando el Gobierno de México, la parte del Gabinete de Seguridad que se encuentra aquí. Lo que sí, como te decía hace un rato, alguien salió a decir, alguien de allá, de la parte de la Secretaría de Gobernación, salió a avisarnos, a informarnos, primero se dará el mensaje, y después será cuando aparezca Joaquín el Chapo Guzmán para abordar el helicóptero. Y vuelvo, no sabemos entonces, suponemos que no habrá preguntas para el Secretaría de Gobernación, para eso solamente será un mensaje, por lo que todavía tendremos dudas acerca de cómo fue exactamente, cómo fue paso a paso que se dio la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. José, felicidad. Raúl, hace algunas horas, porque llevas ya muchas, hay que recordarle al público, llevas muchas horas ahí en los hangares del aeropuerto, en la Ciudad de México, nos comentabas que uno de los procesos que se dan dentro de la ley, antes de que se muestre al delincuente capturado, es que le hacen unos exámenes médicos, les toman huellas dactilares, ¿qué más se hace? ¿Qué podría haber estado sucediendo en tantas horas, desde que se anunció la captura? Bueno, efectivamente, al principio seguramente fue una revisión médica, para checar las condiciones de salud a las que llegó Joaquín el Chapo Guzmán, que como vimos se veía sucio, se veía como con algunos golpes, entonces lo primero que se hace en este protocolo, tiene que seguir, no solamente con él, sino ha ocurrido con otros delincuentes, que han sido capturados, que han sido traídos hacia estos hangares, lo primero que se hace es una revisión médica, para decir exactamente cómo se ha recibido, eso forma parte, por supuesto, de la investigación, después de esto puede darse, puede darse o no, pero un primer interrogatorio, por parte del Ministerio Público, que pertenece a la Procuraduría General de la República, es muy probable que esto sí haya ocurrido, porque han pasado ya demasiadas horas, y digamos, no se había entregado, las autoridades de la Marina no habían entregado a las autoridades ministeriales, entonces, como han pasado tantas horas, eso nos hace suponer que sí ya hubo un primer interrogatorio, para que ya, es decir, para que se cumpla con la formalidad de haberlo entregado a las autoridades competentes, porque de otra manera, el Chapo Guzmán podría argumentar que hubo faltas, al debido proceso, y eso, bueno, pues sería, digamos, beneficio, para él, para el juicio que se, para el juicio que, nuevo juicio que se va a abrir en su cuota, porque no habían terminado, él no había recibido todavía ninguna sentencia, cuando fue, cuando se escapó en julio del año pasado, él estaba todavía sujeto a un juicio, por varios delitos, y ahora este, bueno, van a continuar los juicios a todos esos delitos, y se abrirá un nuevo juicio, por la fuga, por la evasión del penal, del altiplano. Sí, Raúl, recuerdo muy bien, junto contigo, y el equipo de Noticias Telemundo, este pasado 11 de julio, el 12, y el 13, y el 14 de julio, cuando vimos la reacción a el escape del Chapo Guzmán, del penal del altiplano, como inicialmente las autoridades apresaron a un grupo importante de funcionarios del penal, pero también temporalmente detuvieron a dos de los abogados, de Joaquín el Chapo Guzmán, para interrogarlos, y eso lo tuvieron varios días detenidos. Así es, porque algunos de ellos fueron liberados, pero en este momento son aproximadamente 30 personas las que están detenidas, y dos de ellos importantes son la coordinadora de los penales de máxima seguridad en el país, y de los penales federales, entre ellos, de máxima seguridad del país, y también el director, que era el director en ese momento del penal del altiplano, y ambos están encarcelados en el mismo penal, están ahí en el penal del altiplano, así es de que, por lo menos el director que fue su, que convivía con él, con el Chapo Guzmán, siendo él el director y el Chapo uno de los reos, ahora los dos estarán ahí como compañeros, como reos, como prisioneros, en el penal del altiplano. Va a ser, sin lugar a dudas, un bello reencuentro. Raúl Torres, vamos a continuar con esta cobertura especial de la cadena, en el mundo, pero vamos a hablar, felicidad ahora un poco, de lo que podría ocurrir en el futuro, si el Chapo...